Vamos a ver cómo nos va en este encuentro de las semifinales del torneo de las enchiladas Vámonos pues, vámonos que arranca el partido Tiramos ahí larguito El balón ¡Uy gol! ¡No manches! ¡No mames! ¡No mames! ¡Le voy ganando! ¡Qué cagada güey! ¡No manches! Ahorita va a despertar su, su, todo su potencial, su, su modo Saiyajinesco Vamos a ver qué Está por lo contrario, estoy jugando al contragolpe porque Este men es peligrosísimo No en balde fue el super líder del torneo En ese torneito estuvimos divididos en dos grupos En el A y en el B Él fue líder del grupo A Y aquí no me huele ¡Uy! ¡Uy! Bueno ¡Uf! De la que me salvé De la que me salvé hermano ¡Uf! Ok, la canción No, es que está presenando durísimo este men No, es que esos pases cruzados no sirven Tengo que jugar más por las bandas Creo que ahí le puedo hacer más daño ¡Ay! Pero si no, animal Pero si no, animal A ver, vamos, vamos, vamos ¡Uf! ¡Futa! ¡Cómo no entró, güey! ¡Futa! ¡Asoma! ¡Me salvó el medio tiempo! ¡No manches! ¡Me salvó el medio tiempo! ¡Va a sumercia, Marimar! ¡Uf! Lo bueno, lo bueno o lo malo es que son partidos A vuelta recíproca Así que vamos a ver Cómo nos va ahorita en el segundo tiempo ¡Uf! Lo que sí es que Esto no va a estar este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!